cuatro personas fueron arrestadas durante un negocio de droga en un supermercado la policía dice que un hombre y su esposa que son dueños de un supermercado cafetería en el noroeste la 12 avenida con cuarta calle ellos fueron arrestados junto a otras dos mujeres y esto porque recibieron un un aviso de unas personas sobre lo que se estaba realizando allí en ese supermercado miembros de una sección de investigaciones especiales empezaron esta investigación y dentro de ese negocio se ofrecían armas cocaína con más de con valor por más de 10 mil dólares y 18 mil dólares de la droga ya les voy a contar cuál es la identidad de estas personas que fueron arrestadas en este supermercado tenemos una temperatura de 77 grados fahrenheit en el sur de la florida y el cielo está parcialmente nublado eeuu opinó hoy que es buena idea poner plazos a las negociaciones de paz en colombia tras el ataque perpetrado por las farc la semana pasada y asegura que está abierto a la posibilidad de aceptar a un embajador venezolano en washington con el fin de avanzar en el diálogo con venezuela también el comité organizador de lea lea o sea de los ángeles la feria del libro en español de esa ciudad presenta hoy a la prensa novedades de cara a su cuarta edición entre tanto el alguacil del condado de maricopa en arizona joe arpaio compareció hoy ante un juez federal en phoenix para responder por un posible desacato a las órdenes de la corte en el caso de perfil racial en contra de conductores hispanos el secretario de estado john kerry celebró la enorme transformación ocurrida en latinoamérica en los últimos 20 años enorme enorme la transformación miren a cuba como ha transformado a ese país en los últimos 20 años la acabado la acabado y miren la transformación en venezuela la acabado totalmente ya les voy a dar otros titulares por ejemplo lo que se adelanta en boston ya llegó don pedro añón vamos a ir con las condiciones del tiempo en miami despierta repito la temperatura 77 grados fahrenheit tenemos un cielo mayormente nublado en el sur de la florida que nos espera en cuanto al tiempo desde el observatorio del colegio de belén se encuentra don pedro añón don pedro muy buenos días muy buenos días a ustedes buenos días para todos los oyentes miami despierta un sistema frontal poco definido se mantendrá oscilando sobre el sur de la florida durante el día de hoy para retirarse hacia el norte mañana jueves cuando se desarrolle una zona de bajas presiones en el norte de la florida esta situación unida a condiciones favorables en la altura especialmente fuertes vientos superiores mantendrán las posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas en nuestra región en el día de hoy y mañana jueves además pueden pudiera ocurrir alguna tormenta fuerte y lluvias localmente intensas hoy el cielo estará mayormente nublado tendremos numerosas lluvias y tormentas eléctricas con una probabilidad cercana un 80% la máxima estará próxima a los 88 grados los vientos serán del sur de 5 a 10 millas por hora esta noche el cielo estará mayormente nublado la mínima oscilará entre 71 grados tierra entre 74 grados hacia playas y costas los vientos serán variables débiles pueden ocurrir lluvias y tormentas eléctricas dispersas con una probabilidad de un 40% mañana jueves el cielo estará mayormente nublado la máxima cercana a los 89 grados los vientos serán del sur y el suroeste de 5 a 10 millas por hora y tendremos lluvias y tormentas eléctricas con una probabilidad de un 60% ya en horas de noche mañana jueves el cielo estará parcialmente nublado la mínima próxima a los 73 grados pueden ocurrir lluvias y tormentas eléctricas aisladas con una probabilidad de un 30% para el viernes el cielo estará parcialmente soleado la máxima alrededor de los 90 grados y solo se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de un 20% en el mar hoy vientos de región sur de 5 a 10 nudos con olas de dos pies superiores en zonas de tormenta desde el observatorio del colegio Belén les informo el meteorólogo Pedro Añal Miami Despierta tiene 10.000 oyentes estimados en promedio cada cuarto de hora conviértelos en tus clientes llama ya al 786-2860-242 y te ayudaremos con la producción del comercial completamente gratis llámanos al 786-2860-242 o visítanos en la página web www.miamidespierta.com 7 de la mañana 12 minutos esto es Miami Despierta aquí en la 1550M Cadena Azul nuestro número en cabina es el 305-541-2400 nuestra página web es miamidespierta.com estamos en Twitter en Facebook en las redes sociales nos puede encontrar si usted tiene su celular y nos quiere escuchar desde cualquier parte del mundo baje la aplicación Miami la sesión de reasoning pero nos permite que los aliviales miembros después de que el comercio se unió de la manera la abundancia ya donde esa son que el comercio Mientras estábamos durmiendo. Japón registra el primer superávit comercial en casi tres años. El Papa Francisco aceptó la demisión de un obispo en Estados Unidos que no reportó abusos. Un gremio de periodistas en Chile ha expulsado al dueño del diario El Mercurio. La ONU dice que el Grupo Estado Islámico tiene sitiadas a 228 mil personas. Esta noticia que nos llega desde Arizona, los residentes de un pequeño pueblo en la zona fronteriza están demandando a la patrulla. ¿Por qué? Porque les toca estar presentando sus papeles y sus pruebas de que son residentes de esa zona cada vez que salen de su casa. Descubren a los nuevos esclavistas del Mediterráneo y todo esto tras el naufragio del barco en la costa mediterránea. La ONU acusa a la Unión Europea de transformar el Mediterráneo en un gran cementerio. Los escándalos sexuales de la DEA en Colombia tumban a su directora. Y estamos pendientes, Luis, de una noticia que puede cambiar la historia del mundo. Va a nacer otro niño real. ¿Ah, sí? ¿Habes dado cuenta que cada vez que nace un niño real es para el...? No, el nieto de la reina Isabel II. ¿Hijo de quién? De la princesa, que no es princesa, sino duquesa, Catherine y el príncipe William. Ah. Es el segundo. Todavía no se ha revelado si es niño o niña, no sabemos, pero está para estos días. Está como para entre hoy y el 24 de abril tiene que estar naciendo el bebé. ¡Qué felicidad! No, pero además, ¿cómo se para el mundo? Obviamente aquí no, pero en Inglaterra es increíble. O sea, en Inglaterra es increíble. El que ya tienen... Increíble que en el año 2015, en el siglo XXI, todavía estamos pegados de esta gente, ¿no? Mire, el que ya tienen... ¿Qué es lo que les dan? Recibió 778 regalos por parte de mandatarios y dirigentes políticos cuando nació. Por ejemplo, el presidente Barack Obama le regaló un caballito de madera. Y así todos los presidentes les mandaron regalos. Oye, estoy viendo... Trajo el Samsung. Oiga, ¿qué tal? Galaxy S6 Edge. Si lo ve tan lindo. Si usted entra a cadenasul.com, lo vamos a mostrar, ¿no? Lo va a poner en Instagram. Estamos en Instagram en Miami Despierta y en Twitter. Y esto sí es una cámara, ¿no? Y eso sí es una cámara. O sea que las fotos de este teléfono son mucho mejor que... Tú y yo y la mía son. ¿Sí? Sí. Sí, son mucho mejor. Y mírele el borde. ¿Y está cargado? Está cargado, préndalo. Mírele el borde, como cae, la pantalla va como hasta el final. Yo creo que ese es el centro. Botón del centro. No, ya. Ya lo prendí. Uy. ¿Qué tal la pantalla, la resolución que tiene? Tremendo, tremendo. Es muy lindo. Yo quiero ese teléfono. ¿Sí? Samsung S6 Edge. Es el nuevo teléfono de la Samsung. Nos merecemos ese teléfono. Nos lo merecemos. Varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han urgido a aprobar una resolución que fije los parámetros de un nuevo proceso de paz entre israelíes y palestinos. Es una iniciativa que fracasó a finales del pasado año y que ahora resurge tras las elecciones en Israel. El 7.17 minutos vamos a ir a la capital colombiana. Olga Lucía Caro está allí en Bogotá para que nos cuente cuáles son las noticias de América Latina. La temperatura en Bogotá. Olga Lucía, muy buenos días. Olga Lucía, muy buenos días. Olga Lucía, muy buenos días. A ver. Sí, me dicen que ya está Olga Lucía con nosotros para que nos cuente sobre todo lo del proceso de paz, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, se pronunció al respecto. Dice que hay que seguir con ese grupo narcotraficante que ha sembrado el terror. Estados Unidos ha estado durante décadas, supuestamente, peleando el narcotráfico, pero ahora quieren que los narcotraficantes queden libres y en la impunidad. Olga Lucía, muy buenos días. Luis, muy buenos días para ustedes, para todos los oyentes de Miami Despierta. Bogotá amanece con una temperatura de 54 grados Fahrenheit y hoy amanece también con días sin carro y sin moto en el Día Mundial de la Tierra. Y las noticias más importantes están en Chile. Escuchen esto, Opus Gay. Esta es una marca que en este momento enfrenta al Opus Day con una organización gay de Chile. El sitio opusgay.cl tiene enfrentados a la prelatura del Opus Day en este país y el movimiento de integración y liberación homosexual, que se disputan los derechos sobre este dominio en Internet. Los integrantes del Opus Day dicen que esto es una burla en contra de ellos. En especial es de destacar que ellos nunca han estado a favor de las uniones entre parejas del mismo sexo y por eso quizá nació el Opus Gay que hoy genera tanta controversia en este país. Y más noticias de este país. El gremio de periodistas expulsa al poderoso propietario de El Mercurio por falsas éticas. Pues el colegio de periodistas tomó la decisión con base en unos documentos descalificados por Estados Unidos que señalan que Agustín Edwards pudo haber recibido dinero de la CIA para una campaña de desinformación contra Salvador Allende. Y por otra parte allí mismo expresos políticos de Pinochet iniciaron una huelga de hambre en Santiago de Chile. Diez prisioneros políticos de la dictadura de Augusto Pinochet se unen en una huelga que fue iniciada por compañeros de otras ciudades el pasado 13 de abril. Ellos piden indemnizaciones por las torturas y detenciones sufridas en ese momento. Y en medio de la crisis que atraviesa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet por el escándalo de corrupción pues ella dijo que es obvio que nunca más será candidata a nada. Michelle Bachelet reconoció que su país atraviesa por una crisis luego de los escándalos de corrupción política y empresarial de meses recientes que se han venido conociendo. Y las noticias en México. Es el segundo país con más impunidad en el mundo. México no necesita más leyes sino hacer cumplir las vigentes. Así lo indicó el índice global de impunidad del año 2015 elaborado por la UDLAP. Y las noticias en Colombia en el último año han sido detenidos 298 personas por delitos contra menores en este país. La Fiscalía General de la Nación fue la que ordenó los operativos masivos y expidió 1.187 órdenes de captura en contra de presuntos autores de ataques y delitos. Por otra parte el Ministerio de Salud expedió la resolución que reglamenta la muerte digna pese a la advertencia de la Procuraduría y la Iglesia. En este momento se empezará entonces a pensar en un protocolo para la muerte digna o la eutanasia. Y el presidente Santos dijo que está dispuesto a pagar con su popularidad el costo de buscar la paz. Y esto tras los múltiples abucheos de los que ha sido víctima en los diferentes eventos a los que ha asistido. Y hoy en Bogotá como le decíamos al inicio del informe es día sin carro y sin moto. Algunas ciudades más como Medellín se unieron a esta iniciativa. En la capital colombiana es el segundo del año y empezó a las 5 de la mañana hora local y va a durar hasta las 7 de la noche. De igual forma hoy inicia un paro nacional de educadores a los cuales se le unirá integrantes de la rama judicial. Como quien dice a sacar bicicleta porque va a estar complicada la movilidad en la capital colombiana. En unos minutos informaremos desde las calles de Bogotá sobre esta noticia. Toda la información local e internacional, los deportes, el entretenimiento, pero sobre todo tú y nuestra comunidad. Cada mañana en Miami Despierta por Cadera Azul 1550 AM. Ya son las 7 de la mañana, 22 minutos. Una noticia nacional tiene que ver con Massachusetts. Porque el jefe de policía que estuvo en custodia por más de 18 meses al exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, dijo ayer que este es un experto manipulador y que seguramente le va a ir bien en prisión luego de que fue condenado a cadena perpetua por homicidio. Él se llama, es el jefe de la policía del condado de Bristol, Thomas Hudson. Hudson, dijo que Hernández sabe usar su simpatía, sabe manipular mejor que nadie que él haya conocido. Dijo que el ex Tyrend generalmente fue muy amable, fue muy educado, trató de usar sus cualidades para lograr lo que deseaba en la prisión del condado todo el tiempo que estuvo allí después de haber sido detenido. El personal de la prisión recibió instrucciones para que tratara a Hernández de la misma manera que a todos los demás reclusos. Recordemos que Hernández fue condenado la semana pasada por el homicidio de Odin Lloyd, quien salía con la hermana de la prometida de Hernández. Hernández, y ha sido enviado a prisión de máxima seguridad en Sousa Varanovsky. El abogado de Hernández no respondió, pues, inmediatamente a muchas peticiones que se han hecho para que hablen de este caso. Sobre todo que tiene otro caso pendiente. 7.23 minutos, voy a ir a Venezuela. Elín Cardoso está con nosotros, ayer estaba viajando a la frontera. No sé si está allí en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero que nos cuente cómo ve la situación. Elín, muy buenos días. Siempre estoy en la frontera entre Venezuela y Colombia. Transmito desde San Cristóbal, la fronteriza. Solo que ayer me movilicé un poquito más cerca de la línea limítrofe en una asignación especial que tenía para el diario para el cual trabajo. Pero ya estamos aquí de regreso para compartir con todos ustedes las noticias que hoy, si me lo permiten, son un poquito más abundantes que en días anteriores. Vamos a compartir algunos titulares más porque, pues, el panorama informativo ha estado bastante movido en Venezuela. Aquí son las 6 y 53 minutos de una radiante y soleada mañana que amenaza con calentarnos el cuerpo durante el día de hoy. Comienzo con los titulares y es que el oficialismo aprobó proyecciones de población que modificarían los circuitos electorales con miras a los comisiones parlamentarios. Ayer también hubo una reunión de la Federación de Industriales que ratificó que las industrias venezolanas están produciendo 50% de su capacidad instalada desde hace un año. En la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello anunció que demandará tres diarios venezolanos y también declararon persona no grata al expresidente español Felipe González. En materia de derechos humanos, aíslan a Ceballos y requisan celda de Leopoldo López tras una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena medida de protección. Y una noticia que no quería dejar por fuera y es que un maravilloso venezolano con distrofia muscular logró completar la maratón de Boston. Muchísimas gracias, Eileen. Regreso más adelante con usted para que nos amplíe estas noticias desde Venezuela. 7, 26 minutos. Don Daniel González, muy buenos días. Ayer hubo unos resultados que era previsto que ganaran los favoritos, pero no con esos marcadores que tenemos en materia deportiva. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días también a todos los radioescuchas. Doblete de Neymar y el Barcelona le ganó al Paris Saint-Germain cinco goles a uno en marcador global. El Bayern de Múnich apabulló al Porto, le ganó seis goles a uno y en el global siete a cuatro. Hoy se vuelve a parar el mundo. Derby madrileño y el Mónaco contra la Juve en la vuelta de los cuartos de final de Champions League. Puebla es campeón de la Copa MX. En la NBA, los Cavaliers se llevaron el segundo de la serie con Celtics de Boston. En la Copa Libertadores, Mineros le pegó a Huracán y hoy Atlético Santa Fe de Colombia contra el Atlas de México. Los Marlins con Home Run de Giancarlo Stanton, puntos suspensivos, volvieron a perder. El primero de la serie, el segundo será esta noche. Ya está listo el calendario de la NFL. Los Dolphins abren el 13 de septiembre en Washington. Todo esto más adelante. La noticia es entonces que los Marlins volvieron a perder. Sí. Ya va a dejar de ser noticia. Ya. O sea, va a ser noticia cuando gane. Cuando gane. Exactamente. ¿Cuántos partidos jugados? Catorce partidos, once perdidos. Tres ganados. Qué desastre. Y usted sigue pagando el estadio, ¿no? Pues sí. Todos los días. Usted también. A él le sacan la cuota. Y a mí también. Usted también. Y hago el que no. Y hago el que no. Usted se hace el que no es con usted. Pero Daniel sí viene y se lo restriega. Sí, sí, sí. Viene y nos dice, volvieron a perder los Marlins. Y uno pasa ahí por la calle 8 y uno ve ese estadio tan lindo. Sí. Tan lindo el estadio. Muy cerca y muy lindo, pero. ¿Pero eso es problema de entrenador? Yo me imagino. Yo creo que sí. Matt Redmond, la verdad es que no está haciendo bien su labor. Ahorita venía escuchando a unos colegas también que estaban diciendo que no era el momento de despedirlo. Porque el béisbol es muy, es una temporada muy larga que todavía hay tiempo para poder reaccionar. Pero bueno, en un trabajo, cuando tú entras, te ponen a prueba tres meses. Y si no das resultados, te corren. En este caso, yo pienso que sí deberían de cambiar. Vamos a esperar a ver qué pasa ya cuando regresen. Este viernes juegan aquí otra vez a ver qué pasa con su gente. Vamos a hablar de la política porque han salido nuevas encuestas. La señora Hillary Clinton le ganaba a todos los candidatos antes de que anunciara oficialmente su candidatura por la nominación demócrata. Una vez anunció su candidatura, comenzó a perder con Bush y con el señor Marco Rubio. Les voy a contar los números más adelante de esta última encuesta donde la ex senadora, ex primera dama, ex secretaria de Estado. Pierde, pierde con estos candidatos republicanos. Obviamente hay cosas importantes, por ejemplo, en Nueva York. Ella era senadora por Nueva York. Pero el senador de la Florida le gana 49 a 43. También el señor Bush le gana 53 a 40. Pero hay partes de la Florida donde ella, por ejemplo, la población negra. Más del 90% de la población negra votaría por la señora Clinton y también la comunidad hispana. Votaría por la señora Hillary Clinton. Vamos a ir a nuestra pausa. Ya regresamos en Miami Despierta. Tenemos muchísimas noticias e información y entretenimiento aquí en la 1550M Cadena Azul. Miami Despierta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. El punto de encuentro entre todos los hispanos. En Miami Despierta la hora la presenta Servientrega. En Miami son las 7 de la mañana, 30 minutos. En Lima, en Bogotá y en Quito son las 6.30. Y si usted quiere enviar hasta 5 libras gratis a Colombia, pues muy fácil, llámenos. 305-541-2400. Empiece a mandar esos regalos del Día de la Madre o esos regalos que tienen por ahí pendientes para entregar que con nosotros va a ser gratis. 305-541-2400. ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia, pero te cobran impuestos hasta del 30%? ¡No! No te dejes engañar. Lo barato sale caro. Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos. Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años. Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001. 786-331-9001. Servientrega es entrega segura. This is WRHC. 1550 AM. Coral Gables, Florida. Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM. Coral Gables, Miami y Jaya Lía. Siempre acompañándote en cualquier lugar. La Cadena Azul, la Cadena Azul. Esta es la pionera, se escucha a diario, siempre en nuestra radio. La Cadena Azul, la Cadena Azul, la Cadena Azul. WRHC, Cadena Azul, Cadena Azul. Miami despierta, con el sabor de la mañana. Aquí, por Cadena Azul, 1550 AM. Miami despierta, con el sabor de la mañana. Aquí, por Cadena Azul, 1550 AM. Miami despierta, con el sabor de la mañana. Miami despierta, con el sabor de la mañana. Miami despierta, con el sabor de la mañana. Siete, treinta y cuatro minutos en Miami, despierta aquí en la 1550M Cadena Azul. Este es el rey del pop. Este es Michael Jackson haciendo una de sus tantas canciones. No la había escuchado, esta canción no. Yo creo que no se acuerda porque fue muy 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 famosa, pero es una de las canciones del rey del pop que le hace a la tierra. Y es que hoy es el día de la tierra y si usted entra a Google se va a encontrar que el Dural de Google, el Dural es cuando Google no pone Google solamente sino que hace un homenaje a lo que esté pasando en esa fecha. ¿Qué tenemos hoy? El día de la tierra. ¿Y qué hay? Es un juego, usted tiene que descubrir qué animal es usted. Bueno, muchas gracias. Me dieron animal. No. Mucho animal. Pero bueno, ahí usted con el día de la tierra para que se cuestione, para que todos nos preguntemos qué hacemos y nos pongamos de una vez de acuerdo en el que, ¿qué tal el sol hoy en Miami? En que hay que cuidar la tierra, Luis, porque de cualquier manera se empieza a manifestarse. Hace cada 22 de abril el día de la tierra. ¿Por qué el 22 de abril? Bueno, porque les voy a estar contando la historia de por qué el 22 de abril es el día de la tierra, pero sobre todo Luis, crear conciencia que cada cosa que nosotros hacemos hace que el planeta se caliente o se enfríe más. Y la idea es que nosotros tratemos de mantener ese equilibrio. Es muy fácil, desde reciclar, por ejemplo, cuando los niños llegan a la casa con el cuento de que en el colegio le dijeron que había que reciclar y nadie les para bolas, pues ellos están desde ahí aportando un poco para la tierra. Ahora seguramente no nos preocupamos, pero en unos años, Luis, cuando el calor sea totalmente insoportable en todas partes, cuando usted ha visto que este invierno, por ejemplo, veíamos que nevaba mucho, pero después dejaba de nevar y entonces arriba estaba muy frío y abajo era muy caliente y toda la tierra estaba como loca en ese cambio de estaciones. Yo como no le creo a esas proyecciones de los políticos que están allí con las grandes corporaciones. Le voy a contar una noticia. Pero si hay que cuidarla. Sí, claro, pues es que eso no lo alega absolutamente nadie. Hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el ecosistema. Tenemos que ser responsables, no contaminar los ríos, no contaminar el aire. Pero es que ya conociendo al señor Al Gore, que se hizo famoso millonario con esto del calentamiento global, ya no es calentamiento global, es cambio climático. Pues sí, cambio climático va a haber siempre. Pero qué bueno que hubiese responsabilidad de otra forma. Mire, el presidente a propósito llega hoy aquí al Parque Nacional de los Everglades y su objetivo es hablar sobre las amenazas de este cambio climático hoy cuando se celebra el Día de la Tierra. El presidente quiere llamar la atención sobre el impacto que tiene el fenómeno sobre los parques nacionales y también otros espacios naturales, sobre todo porque el presidente va a llegar y va a hablar sobre la importancia de cuidar el ecosistema en un lugar como la Florida que tiene como punto de apoyo económico el turismo. Por eso hay que cuidar el Parque de los Everglades, hay que cuidar cada pequeño espacio en el que vivimos, las playas, el mar sobre todo, enseñarle a nuestros hijos a que cuiden nuestro ecosistema. Don Rui Ferreira, mire, lo que sí hay por todas partes es chinos, hay chinos por todas partes, que son 1.300 millones por todas partes. Don Rui, bienvenido a Miami Despierta. ¿Cómo le fue en ese periplo por Brasil? Muy bien, muy bien, aprendí varias cosas y me enteré de muchas otras. Ahora, yo lo que no sabía, yo pensaba que Algorja era millonario antes de empezar a hablar del calentamiento. No, se hizo muchísimo más millonario, compró más aviones y... No, él no tenía aviones que yo sepa. No, claro que sí. Yo sabía que tenía uno de los mayores periodistas en Estados Unidos en su época, que se llamaba Tennessee. Y Al Jazeera y... No, Al Jazeera no. A ver, ¿él ahora es dueño de Al Jazeera también? Claro, él hace parte de los que compraron. No, no hace parte. Lo que hizo fue vender su canal de televisión a Al Jazeera. Y una casa que tiene como 12 baños y yo no sé cuántos cuartos. ¿Qué cosa? ¿Al Jazeera? No, no se ganó el premio Nobel. Sí. Ah, sí. Se ganó el premio Nobel por el calentamiento. No, no, no defienda a estos políticos, Rui, por favor. No, yo no defiendo a los políticos, lo que pasa es que yo sí creo en el calentamiento global. No, pues es que existe y lo estamos viviendo. Sí, sobre todo ahorita. Ahora pregúntenle a los neoyorquinos cómo sufrieron de calor en diciembre y en enero. Pero es que eso es parte del calentamiento global. Ah, sí. Claro. Ah, yo pensé que era que se llamaba invierno. No, también, pero hace parte también del calentamiento global. Parte de la inversión que está viviendo en el clima es que incluye, y parte de eso, y los científicos lo han dicho, no lo ha dicho Al Gore, los científicos lo han dicho, es los extremos. Los extremos del frío. Pero eso no ha impedido de forma alguna el derritamiento del polo, que cada vez es mayor y más rápido, cada vez se está fragmentando más. Ahora una de las cosas que sí ha traído a calentamiento global es que está cerrando el hoyo de ozono en el polo sur. Pero bueno, eso es tan complicado que de repente... Y tan polémico. Todo un programa con eso. Claro, y tan polémico, y es... Porque hasta ahora... Es polémico porque la mayor parte de la gente... Porque son teorías, son teorías. Pues que no lo estudia mucho, ¿eh? Son teorías. Yo creo que son más que teorías. A partir del momento que hay varios premios nobles científicos que andan detrás de eso, pues y andan preocupados con eso, y hay reuniones internacionales y Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el hecho. Ahora, que algo haya hecho de eso un nicho después que perdió las elecciones presidenciales, pues es una forma de sobrevivir en el mundo como todas... De sobrevivir. De algo tiene que vivir. Pobrecito, sí, sí, sí. Está sobreviviendo algo. Pero la verdad es que no se ha oído hablar más de eso. Escribió su libro, presentó su teoría, y ahí se quedó el asunto. Se separó de su mujer y ahí se quedó el asunto. Esa es la verdad. Se separó de su mujer. ¿Cuánto le quitó la señora entonces? Pero antes o después de haber vendido el canal de televisión que tenía, antes de vendérselo al Yacyt. No estoy seguro. Ella era la fotógrafa, ella era el fotógrafa, ellos se conocieron cuando él era periodista, antes de ser senador. Pero es que me da risa, mire, él tenía un canal de televisión y se lo vendió a un canal catarí, que son los que más petróleo producen, gas, los que más contaminan, los que más apoyan. Pero Rubí, hablemos de los chinos mejor. Es que ahí nos podemos quedar, como usted dice, toda la semana y todo el año y todo el resto de la vida, hablando de esto que es una teoría. Pero hablemos de los chinos. Los chinos están llegando a todas partes con dinero. Pues los chinos están llegando a todas partes y a todas partes van. Ellos están comprando todo lo que pueden a punto de billete y una de las cosas que yo me di cuenta en Brasil fue la forma como están entrando en Latinoamérica. Ellos están entrando en Latinoamérica pues invirtiendo muchísimo en la zona, en todo lo que son las infraestructuras, como la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria, el mundo del petróleo. En Argentina particularmente están invirtiendo en el mundo del petróleo, en Bolivia, en el mundo de la gasolina. Pero en Brasil se da un caso interesante. Los brasileños necesitaban, pese a que son la octava economía del mundo, necesitaban una serie de inversiones y desarrollar una serie de aspectos de su infraestructura ferroviaria, de su infraestructura aérea, parte de su industria de petróleo. Entonces los chinos hicieron una inversión bastante grande, o sea, les hicieron un préstamo bastante grande y eso trajo como consecuencia que por lo tanto se creó una deuda con China. Entonces China le está proponiendo, le ha propuesto al gobierno de Brasil, el gobierno de Brasil ha aceptado, de que parte de esa deuda sea pagada con la admisión de trabajadores migrantes chinos en China, digo, en Brasil, para que trabajen en todas esas obras del aumento de la infraestructura rodoviaria, de la infraestructura ferroviaria y todo eso. Si esto se torna un hábito, o sea, pagar préstamos con inmigración, a la vuelta de los 10 años el mundo va a ser totalmente diferente tal como lo estamos viendo hoy. Porque es una forma muy fácil de pagar, es una forma muy accesible, basta sencillamente que los gobiernos empiecen a conceder permiso, residencia y todo eso a cambio de que sus países, a cambio de liquidar las deudas que tienen con otros países. Y realmente lo va a rediseñar todo. Por ejemplo, en Argentina ya está pasando, eso fue otra cosa que yo descubrí, que está pasando también en la industria del petróleo. Los chinos han hecho una gran inversión y le han hecho la misma propuesta a Cristina Kirchner. El asunto es que la base de todo esto también tiene que ver con el hecho de que esto viene acompañado de productos chinos. O sea, si los brasileños van a desarrollar su industria ferroviaria, pues lo harán con maquinarias chinas, lo harán con trenes chinos, lo harán con todo chino, hasta con trabajadores chinos. Esto puede levantarse. Ahora los sindicatos están muy calladitos, nos están saltando mucho, porque esto abre una perspectiva completamente nueva. Habrá que ver ahora cómo reaccionan los sindicatos en función de la mano de obra extranjera, llegando al país, particularmente en Brasil. Pero bueno, Brasil es un país muy grande y yo ayer tuve una idea clara de eso. Cuando viajé de río hasta Manaos, que está en el medio del Amazonas, oiga, esa floresta amazónica es algo espectacular. Yo creo que solo comparado a la Siberia oriental rusa, que tuve oportunidad de verla cuando venía volando de Pekín para Chicago durante el día, por eso a mí me gustan los vuelos nocturnos. Ese río Amazonas es de un tamaño que realmente hay que estar ahí para tener una idea. Yo pensaba que tenía una idea de lo que era, pero no, mentira, no tenía ninguna. Hasta que no lo vi, porque yo había visto el Amazonas, pero en la parte ecuatoriana, en la parte donde es todavía chiquito, no cuando ya es grande como es. No, me imagino, me imagino lo que se ve allí, además Brasil es el país poderoso, el más poderoso, después de los Estados Unidos del continente, ¿no? Exacto. Es el, sí, en América Latina, es la octava economía del mundo y es la primera economía de Latinoamérica. Sí, exactamente, después de, después, yo no sé en qué posición está Canadá, habríamos que ver que chequear eso, si Canadá está entre los días de estar río de Brasil, pero bueno, Canadá en cierto sentido es casi hasta un estado de Estados Unidos, pero bueno, a mí no me gusta, no quiero poner bravos a mis amigos canadienses, ¿no? Déjeme, Rui, continuar ahora con RCN para que nos cuenten qué hay de noticias en el mundo y cómo se originan desde Colombia en Miami despierta. Ok. RCN Noticias por Cadena Azul, 1550 AM. Los trabajadores del Estado entraron oficialmente en paro desde la medianoche y exigen que el presidente Santo los atienda personalmente para conjurar. Desde las cinco de la mañana inició el segundo día sin carro y moto en Bogotá, Medellín, Sogamoso y otras ciudades también realizan esta iniciativa. Pese a las advertencias de la Procuraduría y la Iglesia, el Ministerio de Salud oficializó el decreto que reglamenta la eutanasia en el país. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que así le cueste su popularidad continuará luchando por la paz en Colombia. El gobierno descartó por falta de tiempo la posibilidad de un referendo en octubre o una ley habilitante para el presidente Santos frente a los acuerdos de paz. El vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que no es promotor de normas anti-rechiflas y pidió que no se prohíban las protestas. El GAULA confirmó el rescate del niño de seis años que había sido secuestrado 36 horas antes en Carepa, en Antioquia. La Corte Constitucional no se puso de acuerdo en el fallo que reviviría las megapensiones y dejó la decisión en manos de cuatro conjueces. A nueve años de cárcel fue condenado el exconcejal de Bogotá, Orlando Parada, por su participación en el carrusel de los contratos. Las esposas de los presidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe se saludaron de forma casual y afectuosa durante la Feria Expo Artesano en Medellín. La directora de la DEA renunció por el escándalo con prostitutas colombianas que vincula a varios de sus agentes. Nacional goleó 4 por 0 a Libertad de Paraguay, se clasificó a octavos de final en la Copa Libertadores de América. Hoy es el turno para Santa Fe que enfrenta al Atlas de México y al Real Madrid con James en la titular. Define hoy en el Santiago Bernabéu su paso a las semifinales de la Champions League cuando enfrenta al Atlético de Madrid. Transmisión en RCN La Radio desde la 1 y 30 de la tarde. RCN Noticias por Cadena Azul, 1550 AM. RCN Noticias por Cadena Azul, 1550 AM. ¡Gracias! 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 Entró de cambio Cuauhtémoc Pero anda mal en el promedio, ¿no? Sí, en la liga, en el torneo de liga anda prácticamente casi descendido con pelea con el otro equipo de Guadalajara que es la Universidad de Guadalajara Al rato tenemos la voz Muchísimas gracias, Dani, 7.53 minutos, voy a Venezuela Eilin, usted nos estaba contando que el oficialismo ha aprobado unas proyecciones demográficas en cuanto a los circuitos electorales, explíquenos Sí, señora, a las 7 y 22 minutos en Venezuela le comento que ayer el oficialismo aprobó las proyecciones de población que modifican los circuitos electorales Con el voto oficialista y el rechazo de la oposición, la Asamblea Nacional aprobó el informe de estimación de población presentado por el Instituto Nacional de Estadística para diciembre de 2015 que servirá de base al Consejo Nacional Electoral para perfilar los circuitos electorales y definir el número de diputados a elegir este año En el informe se calcula que la población venezolana para finales del 2015 será de 30.162.000 habitantes y con esta proyección de población se pasaría a elegir 167 diputados en lugar de los actuales 165 Lo más grave es que también modifica los circuitos electorales y le da una coincidencial ventaja al oficialismo de meter en nuevas curules Y también la otra noticia es que las industrias están produciendo 50% solamente la mitad de su capacidad desde hace un año Cada vez se deteriora esto, ¿no? Sí Luis, le comento que ayer hubo un encuentro, un foro organizado por Conindustria y se concluyó que por la falta de materias primas e insumos las empresas venezolanas continúan operando en promedio a 50% de su capacidad instalada Esta información fue precisada por el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia quien señaló que la cifra la presentan desde principios del 2014 Según los reportes del gremio, en el primer trimestre del año pasado el sector manufacturero trabajó a 48% de su capacidad instalada descenso que no se registraba en Venezuela desde el tercer trimestre del 2003 Y el jefe del legislativo, el señor Diosdado Cabello está demandando a los diarios venezolanos Es que los demanda, pero no son ellos los que manejan todo tienen control sobre todo ¿Qué está diciendo ahora Diosdado Cabello sobre el periodismo, la oposición? En fin, atacan por todos los ángulos Sí señor Fíjate Luis, ayer el oficialismo también en la Asamblea Nacional acusó al Nacional, al ABC de España y al Diario de las Américas de Miami de triangular un montaje informativo para desprestigiar al presidente del Parlamento Diosdado Cabello por difundir informaciones de acuerdo a las cuales su ex colaborador Leamsi Salazar lo acusó de presuntamente integrar una red de narcotráfico Cabello por su parte demandó ayer mismo al Nacional, a La Patilla y a tal cual, y esta demanda incluye no solamente a los diarios y a los portales sino a los accionistas, directores, al consejo editorial y a los dueños por publicar esas informaciones Bueno, esa es la función del periodismo, publicar las informaciones Pero todo parte de la denuncia que hizo desde Miami Leamsi Salazar, ex colaborador de Diosdado Cabello ¿Y ahí entonces involucró al diario de las Américas? Está involucrado, la Asamblea Nacional involucró al diario de las Américas La demanda de Diosdado Cabello es contra los tres diarios venezolanos el Nacional, La Patilla y tal cual Los otros solamente fueron señalados por la Asamblea Nacional junto con el Nacional, el diario de las Américas, el ABC de España de haber triangulado todo lo que ellos denominan como un montaje informativo en esta información que se dio hace algunas semanas sobre el denominado cartel de los soles ¿Tiene que ver algo de quien sea, por ejemplo, La Patilla? Yo lo que creo es que tiene que ver más bien, Marce con la postura que han mantenido estos diarios frente a la situación que se está viviendo en Venezuela Los tres han sido diarios y La Patilla pues es un portal que ha sido muy, muy crítico Obviamente, tal cual Fíjate que, por ejemplo, tal cual pertenece a personas que han estado un tiempo con el gobierno y otros han estado en frente denunciando las situaciones El Nacional y La Patilla se han mantenido una línea editorial muy dura frente a las situaciones que se vienen viviendo en Venezuela Pero yo creo que es más cuestión de posiciones que de quién sean los propietarios de los medios Aunque aquí se ha hecho bastante esfuerzo porque los afectos al gobierno se hagan de la mayoría de los medios de comunicación La Patilla le dan muy recientemente con El Universal Bueno, le cuento los titulares del diario Las Américas al señor Diosdado Cabello Etexa, el fallido monopolio de las comunicaciones en la isla ¿Cómo ahorrar ante altos costos de medicinas? Video, el alcalde de Sweetwater asegura que han hecho una maniobra para inhabilitarlo Maduro acusa al gobierno español de apoyar al terrorismo en Venezuela O sea, Maduro acusa, Diosdado acusa y ellos no son responsables de nada Nunca Nunca, nunca Deuda de Venezuela a Panamá A la tercera, la vencida, dice el diario Las Américas Dan luz verde a recuperación de histórico teatro de Coconut Grove Denuncian que represor de opositores en Cuba visita a familiares en Estados Unidos Diosdado Cabello interpone demanda contra el nacional de Venezuela Yo recuerdo como dictadores como Augusto Pinochet los querían llevar ante la justicia y meterlos a la cárcel Ahora decir que el señor Raúl Castro debería estar en la cárcel todo el mundo se eriza Vamos a ir a nuestra pausa Aquí es Miami Desperta en la 1550M Cadena Azul El teléfono 305-541-2400 Miami Desperta de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana El punto de encuentro entre todos los hispanos Cuando llegamos a los Estados Unidos con intenciones de vivir invertir, crear, buscar refugio, estudiar y adoptar a esta gran nación necesitamos consejos expertos de profesionales en inmigración con los cuales podemos confiar Con más de 26 años de experiencia en leyes de inmigración Yo, Frank Sariol, soy el abogado que usted necesita Llámeme para una consulta gratis al 305-934-7090 305-934-7090 En Miami son las 8 de la mañana en punto en Caracas, Venezuela son las 7 de la mañana, 30 minutos y si usted quiere enviar regalos o quiere enviar cualquier paquete a Colombia con nosotros puede salirle gratis hasta 5 libras con Servio Entrega y Miami Despierta Llámenos al 305-541-2400 ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia pero te cobran impuestos hasta del 30%? ¡No! No te dejes engañar, lo barato sale caro Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos Servio Entrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001 786-331-9001 Misioneros del Camino necesita de ustedes hoy más que nunca Tendremos un radiomaratón los días 30 de abril y primero de mayo En Guatemala los niños oran diariamente por sus benefactores Ellos no pueden quedarse sin su hogar Contamos con ustedes 305-265-4477 305-265-4477 Este es WRHC, 1550 AM, Coral Gables, Florida Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM, Coral Gables, Miami y Hayalía Siempre acompañándote en cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul Esta estacionera se escucha a diario Siempre en nuestra radio La Cadena Azul La Cadena Azul, La Cadena Azul WRHC, Cadena Azul Toda la información local e internacional Los deportes, el entretenimiento Pero sobre todo tú y nuestra comunidad Cada mañana en Miami Despierta Por Cadena Azul 1550 AM Besore 2 2 30 14 15 16 22 25 24 24 25 Gracias por ver el video 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 ¿Se puede públicamente? Sí, claro Gracias por ver el video ¿Hacer ejercicio, trabajar en casa, natación o ninguna de las anteriores? ¿Hacer ejercicio? Sí ¿Ah, sí? Así es que la gente puede entrar a Google y hoy que es el día de la tierra Les cuento otras noticias ¿Está en contra de lo que dice la Carta Constitucional de la Ciudad? Dice que no renunció a su posición como comisionado y entonces no puede ser candidato a la alcaldía Aquí en el sur de la Florida Cuénteme, Rui El asunto este de Agua Dulce, como siempre, es que el argumento del abogado del alcalde es peregrino O sea, el argumento del abogado del alcalde es que como él no ocupaba el puesto y para el puesto se eligió otra persona Pues entonces el alcalde renunció a este puesto Bueno, el problema es que es lo que dice la jueza ¿Dónde está el documento que dice que el alcalde renunció? Lo que se sabe fue que se escogió otra persona y que por señal se escogió un policía que se llama Catalino Yo no sé si ustedes se acordarán de cómo se procesó esa elección Eso fue así Policía renuncia estilo 2 de la tarde Se presenta a la comisión a las 7 de la noche Sí, yo me quiero candidatar al lugar tal Y dice, está usted electo De esas cosas que solo suceden en Agua Dulce Sí, claro, pero es una cuestión técnica que es la ley Rui Él tenía que renunciar Claro, es que es peor que técnica Por eso es que estoy diciendo que el argumento de su abogado es peregrino O sea, su abogado pretende convencer a la jueza Que el alcalde renunció por, digamos, ocupación del puesto Porque su puesto fue ocupado por otra persona Ahora que yo sé, para una persona renunciar tiene que firmar un papel Claro Una persona para renunciar tiene que anunciar ante la comisión de que renuncia O sea, hay todo un protocolo, ¿no? Él da por hecho de que cuando el gobernador de la Florida lo designa como alcalde Que es un alcalde interino Un alcalde interino Y obviamente mientras se conocía la situación del alcalde Maroño Que obviamente fue ya quitado del puesto definitivamente Pero él da por sentado que como toman la alcaldía Y ponen a un comisionado en el puesto que él ocupaba en la comisión Ya automáticamente es Pero él no presentó Mire, Rui, lo que vamos a saber es lo que diga la corte de apelaciones Sí, claro, pero el problema este es Esto es un ejemplo más de lo que yo siempre he dicho O sea, que en el fondo los políticos en la Florida invidian a Fidel Castro Lo que querían todos es quedarse en el poder tanto tiempo como él Sea de qué forma sea Bueno, pero tiene todo derecho a aspirar a ser alcalde Pero tiene que cumplir Tiene, pero tiene que cumplir la ley Claro Si no, es como el otro señor que se candidate No paga las multas de tránsito ¿Qué tal ese cuento de Aguadulce? Aguadulce da toda una novela, eh Pero ayer el... Aguadulce parece un pueblito del interior de Brasil Sacado de una novela de Jorge Amado Pues oigan, ustedes conocen a Jorge Amado, ¿verdad? El escritor brasileño Que hizo Gabriela Que hizo el caballero de la esperanza Que hizo una pila de libros Yo encontré un libro extraordinario en Brasil Su hija, o sea, él tiene como 40 libros Yo siempre he creído que si había que darle un premio Nobel de Literatura a la idioma portugués Me parece muy bien que le haya dado a Saramado Me parece muy bien, pero creo que antes de que le haya dado a Saramado Había que darle a Jorge Amado No solo por la inmensa tamaño de su obra Como también por la profundidad Y su libro tiene millones de personajes, sus libros Personajes que comen mucho Personajes que hablan mucho de comida Porque la comida brasileña es muy rica Pues ella lo que ha hecho Ha creado el mundo culinario de Jorge Amado Su hija ha sacado todos los platos que su padre escribe En sus menciones, sus 30 y pico libros, casi 40 Y ha hecho un libro con estas recetas Yo se los voy a enseñar Es maravilloso No solo con las fotos que ha creado Como también ha buscado cocineras originales de Bahía Porque Jorge Amado era de Bahía Y les ha puesto a ellas a hacer eso Y ellas han explicado detalles aún más profundos Sobre las recetas y sobre sus platos De lo que se explica en los libros Y en Brasil debe decir que comí muy bien No me imagino Pues yo creo que uno de los más conocidos, Ruino ¿No es Doña Flor y sus dos maridos? Sí, claro Doña Flor por caso de la película Bueno, y una obra de teatro exitosísima en Colombia Y Gabriela Y Gabriela que tiene dos versiones Tiene dos versiones en telenovelas Por señal, la telenovela que está dando ahora ¿Cuál es? Que se llama Babilonia Yo vi varios capítulos Esa telenovela cuando pase aquí en Miami Va a ser un exitazo ¿Y de qué es? Es que, ¿cómo les voy a contar? Les voy a estropear la historia No, 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 no Una sinopsis así Por encima Es una historia que tiene dos malas En vez de tener una mala y una buena Tiene dos malas O sea, tiene suegra y exmujer Tiene dos malas A ver, ¿quién es más mala que la otra? Y toda la historia gira alrededor de eso Muy bien Aileen, en Venezuela me imagino que Cada vez no ocurre que los gobernantes Se quieran perpetuar No, solamente tenemos 16 años de revolución 14 de los cuales fueron con el mismo presidente Y pues aquí todo se perfila Que los que están en la asamblea Se quieren quedar Tanto rojitos como no rojitos Y en la mayoría de las alcaldías Y las gobernaciones sucede lo mismo Yo no sé si eso es un mal de la política O es pega que tienen las sillas Pero todo el que se sienta ahí Le cuesta, le cuesta De verdad levantarse Sí, no, pues es que tienen un negociazo Tienen quebrado al país Pero sus arcas personales, privadas Están cada vez más gordas Mire, aquí en los Estados Unidos El líder de la mayoría en el Senado Obviamente republicano Mitch McConnell Anunció que Después de lograrse un acuerdo Bipartidista sobre el proyecto de ley Contra el tráfico humano Se ha despejado el camino Para un voto Sobre la confirmación De Loretta Lynch Como secretaria de justicia En los próximos días Lynch fue nominada Por el presidente Obama Para reemplazar a Eric Holder En noviembre pasado Pero pues obviamente Ha encontrado gran oposición De el bando republicano Ocho, catorce minutos Daniel, noticia deportiva Luis, como te había dicho El Puebla de México En la final de la Copa MX Se coronó campeón Al ganarle a las Chivas Rayadas Del Guadalajara Por marcador De cuatro goles a dos Fue un juego donde el Puebla Ganó Empezó ganando dos goles a cero Aldo de Nigres Por parte de las Chivas Hizo dos goles en dos minutos Para el dos a dos Después falló un penal Al minuto ochenta y seis Y el chavo Matías Alostiza Este argentino Hizo doblete también Al sesenta y al sesenta y ocho Para poner el definitivo Cuatro goles a dos En este partido Se despidió Cuauhtémoc Blanco Este gran jugador mexicano Ícono de cuarenta y dos años Que jugó cuatro mundiales Con la selección nacional mexicana El cuasimodo que le dicen O el del jorobadito de Notre Dame Porque tiene una joroba Ahí Cuauhtémoc tiene cuarenta y dos años Debutó el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y dos Tuvo una carrera de veintitrés años Y bueno, se retiró Se va a la política Va a jugar como alcalde Para la ciudad de Cornavaca La ciudad de la eterna primavera Y al final del partido Aquí tenemos las palabras De Cuauhtémoc Mi amigo Cuauhtémoc Blanco He soñado Cuauhtémoc Decir adiós Estoy contento Estoy contento La verdad que He agradecido con toda la acción Que siempre me apoyó En cada momento A toda mi familia A mis amigos Que espero también Dejame ver Que dejan una carrera Que dejan una carrera Que triste Absolutamente Lo disfrute Lo disfrute Al cien por ciento Adán La vida Saludos Que Ternado Daba estas piernas Y el doble de jugar Que sentimiento Tienes ahí Los tan Dijo Cuauhtémoc Que no le daba tristeza Retirarse Si no va a extrañar A la afición Que jugó en varios equipos En México También jugó En el Valladolid Allá en España En el También aquí en el Chicago Fire En Estados Unidos En la MLS Y tuvo una excelente carrera Así es que Adiós Cuauhtémoc Te vamos a extrañar Vamos con los resultados De la NBA Los partidos De los playoffs El día de ayer Cleveland Los Cavaliers Le ganaron 99-91 A Boston Con 30 puntos De Lebron James Los Cavaliers Lideran la serie 2-2 a 0 Washington Le ganó 117 A los Raptors De Toronto Los Washington Wizards Lideran 2-0 Y en duelo De Tejanos Los Rockets De Houston Le ganaron 111-99 A los Mavericks De Dallas Y los Rockets También lideran 2-0 La serie Es a ganar 4-7 El día de hoy Miércoles Brooklyn En Atlanta Portland En Memphis Y los Spurs De San Antonio Contra los Clippers De Los Ángeles Esto es en la actividad De la NBA En la siguiente entrega Te voy a dar Los resultados De Copa Libertadores Y los partidos De hoy De Libertadores También Gracias Daniel Voy rápidamente Porque Arizona Que tiene Pues una Larga Frontera Con México Las noticias Allí por lo general Son de inmigración Y también con la patrulla Fronteriza Pues sí Mire Luis En un pueblo Muy cercano A la frontera Están denunciando A la patrulla Porque ellos Dicen que la patrulla Debería monitorear Mucho más cerca De la frontera De lo que están ahora Y es que pasa Que en este pueblo Cuando ellos salen Cuando los habitantes Salen a trabajar O salen Y se pasan Y se pasan un poco Del punto Donde está La patrulla Fronteriza Tienen Cuando se van A regresar A su casa Tienen que volver A demostrar Que ellos Son ciudadanos Americanos Que ellos No vienen A pasarse Por la frontera De manera ilegal Entonces le están Pidiendo a la patrulla Fronteriza Y todo esto Mediante una demanda Que se acerquen 6 metros O 20 pies Hacia la frontera Y no los 45 metros O 150 pies Que están actualmente Porque dicen que deben Vigilar más cerca Que no tienen por qué Estar tan cerca De los hogares De las personas Que si son ciudadanos Y que están De una manera legal Y que deben correrse Un poquito más Pues bueno Están esperando La decisión De lo que pueda pasar Con la patrulla Fronteriza A ver si se acercan más Y los dejan a ellos Vivir tranquilos Y no con la incomodidad De estar mostrando Cada rato Que son ciudadanos Porque Como lo hablábamos Aquí alguna vez Cuando los agentes Fronterizos Tienen alguna sospecha Justificada Le pueden pedir O pueden detener A alguien Para hacer En un punto De revisión Es que la ley Dice que ellos Tienen 100 millas Hacia adentro Del territorio De los Estados Unidos Y pueden poner Retenes En las vías Pueden exigir Documentos O sea que en la Florida En cualquier lugar Podrían detenernos Porque Yo no sé si sería Solamente frontera Marítima Pero Cuando hablamos de México Eso es lo que pasa En esos estados Fronterizos Entonces claro Eso es lo que Lo que dice este pueblo Es bueno Porque no se hacen Un poco más Desde la frontera Eso además Les va a ayudar A vigilar más Y a nosotros Nos va a quitar La incomodidad De estarle demostrando Cada rato Que nosotros somos ciudadanos Y que no estamos Entrando de manera ilegal Rápidamente Olga Lucía En Bogotá Hoy hay un paro En Colombia ¿Por qué? Y eso del día sin carro Es que aquí en el sur De la Florida Pues las comunidades Que no conocen Lo que se vive en Colombia ¿Qué es acerca de esto? Olga Olga Lucía No Voy a ir con Carlos Santana Porque Otro tema A nivel local Tiene que ver Con los incendios En el suroeste Del condado Miami Gracias Luis Y buenos días Bueno Con la ayuda De la madre naturaleza Finalmente Se controló El incendio forestal Que devoró Más de dos mil acres En el suroeste Del condado Miami Todavía el fuego No ha sido eliminado En su totalidad Pero las lluvias De las últimas horas Hizo que disminuyera El calor Y los fuertes vientos Que avivaban Las llamas Nos decía El teniente Arnaldo Piedraita Del departamento De rescate De Miami La última noticia Que tenemos En estos momentos El departamento De Miami Dade Fire Rescue Nos hemos retirado De la escena Y la escena Está en cargo Del departamento De incendio forestal Que van a seguir Monitoreando Las condiciones El hecho de haberse retirado Esto significa Que ya todo Ha vuelto Más o menos A la normalidad Sí En estos momentos No hay ningún Ninguna área residencial Amenazada por el incendio Por eso es que nosotros Nos retiramos La prioridad de nosotros Es siempre proteger Las zonas residenciales Y los hogares Y los negocios Si quiero decir Que el incendio Está controlado Entonces El incendio Está controlado No está apagado Todavía Fue un esfuerzo Bastante grande Un incendio De grandes magnitudes Piedraita A un punto Tuvimos más de 30 unidades Combatiendo este incendio Y gracias a Dios Que no hubieron heridas Personas heridas Y tuvimos que evacuar A una escuela De 27 niños A otra local Para que los padres Pudieran venir a buscarlos Porque el humo Y las llamas Estaban muy fuertes Y queríamos Sacar a esos niños Del peligro Por cierto Y para finalizar Como dato curioso Y después de tanta atención Les cuento Que un gato negro Escondido De una caja de cerveza En medio de los matorrales Fue rescatado A solo unos metros De distancia del fuego El gato estaba ileso Y en buen estado de salud Y parecía Según dicen ahora muchos Que se cruzó en el camino Como augurio De la buena suerte Nada Que no solo a los bomberos Sino a este gato negro Le atribuyen el poder De que se controlara En el fuego Para Miami Despierta Carlos Santana De la buena suerte Ocho de la mañana 22 minutos Miami Despierta En la 1550M Cadena Azul Y esto con tanta energía ¿Qué es? Se llama No me lo quite No me lo quite Y yo sabía Que el gato Era el culpable De los incendios Hay que echarle La culpa a alguien ¿No? Gato borracho Y más Pues imagínese Un gato negro Que se le cruce a uno Pero dice Carlos Que eso es un Algo de la buena suerte Bueno es que al principio También dijo Que fue la lluvia La que acabó Con todo eso Pero bueno Yo de todas formas Sabía que había Un gato negro Atravesado ahí Por señal ¿Tú sabes que es un espectáculo Extraordinario Ver el incendio Desde el aire ¿No? Quíteme ese espectáculo No, no, no Yo lo entiendo Yo lo entiendo Claro, claro Es espectacular Porque el avión Ya venía bajito Dando la vuelta El avión no entró En el sentido este o este Sino en el sentido Oeste o este Y dio la vuelta Por arriba De los Everglades En la zona Donde están los incendios Y realmente Es un incendio Bastante grande O era un incendio Bastante grande Pero como dice Carlos La lluvia ayudó La lluvia ayudó En Bogotá Ahora sí Olga Lucía está con nosotros Para que nos cuente Lo del paro Y lo de El pico Ah, es el día sin carro Hoy por el día de la tierra Olga Sin carro y sin moto Claro que sí Y es que hoy Es el segundo día Sin carro y sin moto Que se realiza Este año En Bogotá También algunas ciudades Como Medellín Incluso ya se involucraron En esta gran jornada Pero también Los profesores agremiados A la Federación Colombiana De Trabajadores De la Educación Empezaron O aseguraron Que tras 51 días De negociación Con el gobierno nacional No se logró un acuerdo Por lo que a partir De hoy miércoles Los niños En todo Colombia No van a tener clase Es decir Entraron a paro Indefinido Sin embargo También se unen Otras personas Los de la rama judicial Sindicatos de la fiscalía Y el sector de la salud Al igual que trabajadores Y profesores De la universidad nacional Se van a unir A este paro Eso sí La aerocivil También confirmó Que hay unas personas Que se van Que van a apoyar Es decir Varios sectores Van a converger En este gran paro nacional Que se une Al día sin carro Entonces ya se imaginarán Claro que muchos dirán Que Bogotá De estar increíble O sea Que la movilidad Debe ser horrible Pues no Imagínese que 10 minutos O 20 minutos Se demora uno Desde una periferia Hasta los lugares de trabajo Es decir Está ayudando La movilidad Pero de todas formas Tenemos paro nacional Por diferentes sectores Lo importante de este día Es que se baja un poco La contaminación en la ciudad ¿No? Los niveles se bajan muchísimo Pues sí Sí La verdad Sí se siente un aire Más limpio Pero de todas formas Bogotá sigue siendo igual de fría Aunque hoy me sorprendió La verdad Muchos sacamos excusa Para ir a trabajar en bicicleta Y decíamos No, debe llover Y el sol está increíble Mejor dicho ¿Usted se fue en bicicleta? ¿Cómo? ¿Se anda en bicicleta? No, no Siempre saco excusa La saco solo para los fines de semana Porque la cultura de la bicicleta En Bogotá Los domingos Me parece muy interesante Y me ha conquistado Pero para ir a trabajar No he podido Toda sudada Y toda roja Ay, ¿por qué le pone la parte fea? No, la verdad No me pasa eso Hola jefe Y uno ahí todo Cuagado A ver A ver Técnicas para arreglarse Sí, sí, sí Antes muerta que sencilla En Europa, sí En París, por ejemplo Ve uno Mucha gente en bicicleta Sí, en Ámsterdam En motos Está el presidente Andado En Ámsterdam Hay ciudades Donde tienen la cultura De la bicicleta Muy avanzada Y Bogotá Es sorprendente eso Que pese a que tiene Tantos problemáticas Tienen muy Tienen muy Incentivado Ese tema De el uso De la bicicleta Porque Pues yo Que vengo de otra ciudad No se ve Y debería ser Sí Ocho veintiséis minutos El petróleo Se prepara para entrar En una nueva fase Que puede prolongarse Durante muchos meses Y es que ya Pues ha rebotado Un treinta y tres por ciento Desde los mínimos Del año Que marcó El Brent O sea el barril europeo En los cuarenta y seis dólares En enero Pero todavía queda más Hasta mediados de marzo Se mantuvo en la zona De mínimos Pero en las últimas semanas Ha subido Hasta superar Los sesenta dólares Y los expertos Creen que este Escenario Se va a prolongar Durante el resto del año Es que La cuestión hay con Rusia La cuestión política Es la que manda En el mundo Ocho veintisiete minutos A propósito de Europa Vamos a escuchar Las noticias que llegan Desde Radio Francia Internacional Pero antes Permítame un segundito Póngale volumen A esta canción Que ahora si suena Como los virus Y cuando regresemos Escuchamos la versión original Del equipo Del grupo De Liverpool Vamos con Radio Francia Internacional En Miami despierta Erika Olavarría Reciban también El saludo De Vanessa Electron En los controles técnicos Revisemos los titulares Desde veintidós de abril La coalición árabe Liderada por Arabia Saudita Que hace frente A las milicias Chitas en Yemen Ha vuelto a bombardear El país Ayer Riada Anunciaba la suspensión De sus ataques A pedido del presidente Yemenita España llama Informar a su embajador En Venezuela Ante la nueva Arremetida Del presidente Maduro Contra su homólogo ibérico Mariano Rajoy Acusándolo de organizar Una conjura internacional En su contra Colombia establece Un procedimiento De muerte digna Para pacientes Con enfermedades terminales La eutanasia es legal En ese país Desde mil novecientos ochenta y siete Pero faltaba Ese procedimiento Toda la información local E internacional Los deportes El entretenimiento Pero sobre todo Tú Y nuestra comunidad Cada mañana en Miami despierta Por Cadera Azul Quince cincuenta AM En Toralingón Tienen mejor selección Y los precios Son más bajos Por eso es tu mejor opción En Toralingón Saben bien lo que tú quieres Ahorro, calidad y servicio Y el carro que tú prefieres En Toralingón El cliente inteligente El cliente inteligente Tiene la satisfacción De que compra lo mejor En Toralingón ¿Qué tal amigo? Le invito a escuchar Los días lunes, miércoles y viernes Su programa Tiempo de cosecha De diez y treinta A once de la mañana Por esta su emisora Cadena Azul Días lunes, miércoles y viernes De diez y treinta A once de la mañana Su programa Tiempo de cosecha Bendiciones Conozca los proyectos Las inversiones Las oportunidades de negocio Miami-Dade Expressway Authority Un programa completamente informativo A través de la poderosa seis setenta Los viernes a las once de la mañana Y en Cadena Azul Quince cincuenta Los martes a las dos y treinta De la tarde This is WRHC Fifteen fifty AM Coral Gables, Florida Esta es WRHC Cadena Azul Quince cincuenta AM Coral Gables Miami y Jallia Siempre acompañándote En cualquier lugar La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul La Cadena Azul De la Cadena Azul Matcha